Muy buenas tardes, días o noches, depende a qué hora estás viendo este video. Este video se hizo con la finalidad de entretener. El video que estás por ver es una recopilación de 30 momentos más impactantes de El Señor de los Cielos. Está lista entre desde la primera temporada hasta la séptima temporada. Muy bien, espero ya estén cómodos, con algo de comer y beber, que es momento de empezar. Antes de empezar vamos a ver qué es El Señor de los Cielos. La vida de un hombre humilde que quiso convertirse en el más rico y poderoso del mundo del narcotráfico en México. Para lograrlo fue capaz de cualquier cosa, y para mantenerlo, hasta de cambiarse el rostro. Ahora sí, te enseño los 30 momentos más impactantes de El Señor de los Cielos. Los 30 momentos más impactantes de El Señor de los Cielos. Número 30. La muerte de Heriberto Casillas. Esto ocurre en la segunda temporada, en el capítulo 62. Heriberto Casillas se pone de frente a Leonor Bellesteros, con la finalidad de hacer una paz, pero al momento en que Ignacio se confía, Heriberto saca un arma para darle un tiro, pero al mismo tiempo Leonor dispara en contra de Heriberto, mientras que Heriberto vuelve meterle un disparo a Ignacio, Leonor vuelve a darle un tiro a Heriberto. Después Leonor se arrepiente de haberlo herido, para después arrepentirse de su muerte. ¿Está bueno, pues? ¿Qué eres tan hombre? Vente para acá. Un atraso que no se cumpla, Ignacio. ¡Ignacio! Vale, llame a una ambulancia. Voy a la carretera, porque igual uno no se encuentra. Eso tiene que aguantar. Heriberto tiene que aguantar, tiene que pagar por lo que hizo, pero en la cárcel, no se puede morir. ¿Estás contenta? Venga, se hace un obecito en Mejía. Yo siempre lo que he querido es justicia, Heriberto, no venganza. Eso lo repites a ti misma, para sentirte bien. Tanto tú obsesionaste. No, Heriberto, 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 se tiene que pagar por lo que hizo en la cárcel. Yo le di la oportunidad, yo no lo quería matar. Heriberto, Heriberto. 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 Esto ocurre en la cuarta temporada, en el capítulo 1, aunque también ocurre en la tercera temporada, en el capítulo 104. Aurelio Casillas le explica a Víctor Casillas Jr. cómo son las cosas, aunque después de dar su discurso, dice una frase la cual muchos fanáticos recuerdan, y esa frase es muy conocida en la serie. Número 28. Soy Aurelio Casillas y estoy vivo. Esto ocurre en la sexta temporada, en el capítulo 1. Aurelio Casillas después de ver al presidente dando un discurso, en donde menciona que el señor de los cielos está muerto, Aurelio Casillas se dirige a un local de noticias, donde empieza a descubrir a Omar Terán, pero lo que más llamó la atención de todo el público, es que menciona una de las frases que marcó la serie. El mismo se descubre diciendo que nunca estuvo muerto, que siempre sí estaba vivo. Número 27. La muerte de Garnica. Esto ocurre en la cuarta temporada, en el capítulo 72. Aurelio Casillas obliga a Garnica a entrar a una habitación abandonada, en donde Aurelio intimida a Garnica diciéndole que lo va a matar, mientras que él se aferra a que lo deje vivo porque le puede servir de algo, Aurelio por simple modo dice que no lo necesita, al último Aurelio ya no decide hablar más con él, y lo balea. Después mientras Garnica está agonizando a Aurelio, le dice que se imagina que fue Rutila la que disparó, obviamente todos sabemos por qué le dijo eso, pero para los que no saben, Garnica organizó que violaran a Rutila, por eso mismo le dijo eso a Aurelio a Garnica, para pensar a que fue venganza de parte de Rutila. A mucha pinca vieja y a todos los que quieras, lo hago, cuenta conmigo, después de todo tú y yo somos los que nos tragamos los pecados del mundo, ¿qué no? Veme a los ojos, cabrón. Vamos a seguir hablando. Resígnate, hasta aquí llegaste. Número 26. El accidente en la boda de Aurelio y Jimena. Esto ocurre en la primera temporada, en el capítulo 6. Un infiltrado de Mónica, tiene órdenes de matar a Jimena, mientras está en proceso la ceremonia, pero el sujeto no tuvo el tiempo suficiente para hacerlo, y lo descubrieron en donde estaba, así que el sujeto corrió mientras lo perseguían los escoltas de los casillas. El sujeto tuvo la mala idea de subirse hasta arriba en las campanas, y por no tener salida y estar muy angosto el espacio, el tipo se cayó de ahí arriba impactando contra el suelo. El sujeto sufrió daño cerebral ya que no puede hablar muy bien. Después no se sabe qué le pasó al sujeto. ¡Para, sepárate ya pues! ¡Estás perdido, chamaco! ¡Augilio! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Un doctor! ¡Un doctor por acá! ¡Un doctor! ¡A ver, una ambulancia! ¡¿Qué no oyes?! ¡Cajado! ¡Cállate, cállate! ¡Ya viene ayuda! ¡Ya viene ayuda! ¡Morro! ¿Qué andas haciendo ahí arriba hombre? ¿Eh? ¡Qué la fregadome! ¡Ya se nos fue este morro! ¡Fregadome! Buenos amigos, esto fue la primera parte de los 30 momentos más impactantes del Señor de los Cielos, espero les haya gustado, y nos vemos en un próximo video, adiós.